¿Qué es la gastroenteritis? Entonces he dicho, ¿Usted quiere decir que yo soy viejo? Es duro una gastroenteritis. Pueden tener problemas durante cinco o seis meses a lo mejor. Hacía diez meses que tenía esos problemas. Había comenzado a tomar tratamientos. Mi hermana había comprado la máquina. Y, pues, mis intestinos se pusieron a funcionar bien con esto. Tuve otro caso. Las piernas tenía atroces. Va mejorando, pero tomaba más tiempo. Y luego, próstata. Me operaron en el ochenta y uno. Tenía sangre en los orines. Y el urológo me pasó un examen en su casa. La recepcionista en su despacho me dijo, va a ser complicado. Y yo he dicho, ¿Será cáncer de próstata? ¿Se escucha hablar mucho de esto? Y yo pensé, a lo mejor tendré que cambiar médico. Ella me dijo, espere un poco. Voy a sonar y voy a pedir lo que se puede hacer. Dijo, si quiere volver, dentro de cuarenta y minutos, me hizo pasar un pequeño examen. Yo creo que van a tener que ser operados en el otoño, dijo. Dije, el otoño, voy a ser muerto. Dijo, pues, ¿qué quiere usted? Son las vacaciones, las enfermeras, los médicos están todos de vacaciones. Entonces, a no ser que vaya a pasarte un examen en el hospital, dijo. Entonces, preguntando a la recepcionista, dijo, en el hospital treinta y tres días mínimo. Entonces, seguí con mis tratamientos. Después de los treinta y tres días, dije, bueno, voy a ir. Tengo una cita. Entonces, estuve allí. Y dijo, pues, su postata está todo bien. No entiendo nada. Yo dije, bueno, si usted no entiende, pues, yo entiendo. Dijo, ¿qué pasa? Dije, si se lo digo, no va a aprobar. No va a estar muy de acuerdo. Creo que usted no cree mucho en estas cosas. Entonces, dijo, bueno, dígalo igual. Dije, ¿conoce usted la máquina a arrumar? Me dijo, eso no vale nada. Es una broma. Bueno, dije, para mí no ha sido ninguna broma. Ahora estoy perfectamente bien. Entonces, mis piernas están en muy buena forma. Va mejorando bastante. Y ya veremos lo que pasa con esto.